Como dice el dicho, no juzgues un libro por su portada, y esa frase define mucho al personaje de hoy. Duró sus acciones, pero de buen corazón. Esta es la historia de Rudolf von Stroheim. Este vídeo contiene spoilers de Battle Tendency, así que ya os estáis largando si no lo habéis visto. Bueno, iba a poneros en contexto, pero creo que todos sabéis lo que pasaba en Alemania entre 1933 y 1945, así que os dejo este resumen por aquí. Y si no os habéis enterado, buscad en Wikipedia. Nuestro nazi favorito es un oficial de la subdivisión de las SS, encargada de buscar artefactos extraños a lo largo del mundo. Aceptó la misión de ir a México a investigar un extraño pilar con un nombre incrustado en él, pensando más en un ascenso que en la investigación. Se adueña de una mansión en mitad del desierto, convirtiéndola en una base y en laboratorio subterráneo. Allí es libre de torturar y maltratar a todos los prisioneros que tiene. En una exploración se encuentra con un moribundo speed wagon, junto con el hombre del pilar. Así que se lo llevan a la base para sonsacarle todo lo que sabe. Empiezan a experimentar con el hombre del pilar, a quien Stroheim bautiza como Santana. Le ofrece un vampiro para ver qué hace con él, y luego lo alimenta con sangre humana de sus prisioneros. Viendo que Santana no parece más que un patoso, se ríe de él en su cara, para segundos más tarde arrepentirse, al darse cuenta que no está en su celda. Mediante una cámara de seguridad, ven que Santana ha contorsionado todo su cuerpo para meterse dentro del sistema de ventilación. Poseyendo un soldado, Stroheim ordena que le disparen, pero no sirve de nada, encima les devuelve las balas. Por suerte para ellos, llegó Joseph Jostar al lugar, y les protege. Le ayuda a arrastrar a un Santana herido hacia afuera, para que el sol acabe con él. Pero el pilar men se mete por su pierna para protegerse, y como última opción, no le queda más remedio que autoinmolarse para salvar a la humanidad. Con una granada de mano, explota en el patio de la mansión. Pero en vano, ya que en Santana se refugia en un pozo, que también es en vano, ya que Joseph logra al final acabar con él. Antes de explotar, le advierta a Joseph que existen más hombres del pilar, y que se encuentran en las catacumbas del Coliseo en Roma. Pero gracias a la mejor ciencia del mundo, la alemana, Stroheim vuelve a la vida con partes cibernéticas. Un nafioso que fue atravesado por el pecho, nada no vuelve. Un francés al que le cortaron las piernas y quedó inválido, nada tampoco, no puede levantarse. Eso sí, un nazi que explotó en mil pedazos, que es una muerte segura, pues bueno, vuelve a ser reconstruido y mejor que nunca. O sea, joder, ni el Hammond, ni Stans, ni Spins, ni hostias. Lo mejor es que es la tecnología alemana. Ahora, estando en Suiza, logra interceptar la Piedra Roja de Aja, que había enviado a ACDC a sus compañeros. También se encuentra con Jojo y sus amigos en el tren, y los invita a su chalet en las montañas. De incógnito, Kars por la noche se adentra en el chalet matando a todos los soldados que estaban en el salón. Pero al intentar darle a Stroheim, este revela todo un arsenal capaz de enfrentarse a un hombre del Pilar, aprendiendo de su batalla con Santana. Sin embargo, Kars se lo toma más en serio que el alemán, y lo corta por la mitad. Pero para su sorpresa, dispara un láser del ojo, haciendo que suelte la piedra, para que Jojo y Caesar la recuperen más tarde. Después de ser mandado a reparar, Stroheim vuelve para la batalla final contra Kars. Y siendo la única vez donde nos alegramos que los nazis hayan llegado, Stroheim y su ejército luchan contra los vampiros de Kars, gracias a la tecnología dada por la fundación Speedwagon. A punto de darle el golpe final al Pilar Men, Kars se pone la máscara junto a la Piedra de Aja, y se convierte en la forma de vida definitiva. Ni siquiera la luz ultravioleta puede hacerle daño, y el Pilar Men crea una ardilla asesina de su mano que empieza a matar a todo su pelotón. Joseph escapa junto con la piedra en un avión alemán, para alejar a Kars de allí, y urdir un plan para matarle. Stroheim, que a saber cómo, se escondió en el ala, y ayuda a Jojo a frenar al villano. Amortigua la caída de Jojo con sus propias piernas, quedando de él solo su torso. Indefenso, no puede hacer nada mientras ve como Joseph y Kars se elevan a la estratosfera por culpa de la erupción del volcán. Finalmente, vuelve con los demás para informar de la muerte de Jojo y Kars. Poco tiempo más tarde, Joseph le reveló que estaba vivo, y seguramente, en agradecimiento, Stroheim le reemplazó la mano perdida por una mecánica. Esa fue la última vez que se vieron, ya que Stroheim murió en Rusia durante la batalla de Stalingrado, intentando conquistar la ciudad. Y aunque sea muy triste, pues menos mal que murió, porque si llega a ganar, bueno, pues la historia del mundo sería un poco diferente. Un valeroso soldado que dio su vida por su patria, pero que aún así, logró robarnos el corazón, al ser el único de todos los nazis que nos cae bien. Y esta ha sido la historia del coronel Stroheim. Espero que os haya gustado mucho, haciéndomelo saber con un buen me gusta, suscribiéndose a la gente que no lo está, y acordaos de darle a la campanita para que os avise de cuando subo un nuevo contenido. Y bueno, sin más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!